¡Sola! ¡Sola! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Sola y nacido! ¡Sola voy a vivir! ¡Cuando me muera! ¡Sola me quema! ¡Lo cantamos fuerte, dice! ¡Sola y nacido! ¡Sola voy a vivir! ¡Cuando me muera! ¡Sola me quema! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡No me aborrezca! ¡Sola! ¡Lóntima noche! ¡Estaremos juntos! ¡Sentimiento mal! ¡No me aborrezca! ¡Sola! ¡Lóntima noche! ¡Bailaremos juntos! ¡Bailaremos juntos! ¡Solita voy a vivir! ¡Sola y nacido! ¡Y sola voy a morir también! ¡Faciendo! ¡Faciendo! No me dejes mal por favor No te vayos ¡Que lo suplico! ¡No! ¡Ya no te llamaré! ¡Ya me vas a creer! ¡Hoy se acabará! ¡Hoy se terminará! ¡Ya escucha lo dicen! ¡Ya no te llamaré! ¡No me vas a creer! ¡Hoy se acabará! No me aborrezca, no me aborrezca Lejos, no hay lejos para nunca volver No me aborrezca, no me aborrezca Lejos, no hay lejos para nunca volver Arriba los solteros Solitarios, arriba, solitarios, arriba Solitarios, arriba ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los chicos solteros? Llévate el brazo, levante el brazo Solamente los solteros, escúchale, escúchale Ya no te llamaré, ya no te vas a querer Hoy se acabará, hoy se terminará Ya no te llamaré, ya no te buscaré Hoy se acabará, hoy se terminará No me aborrezca, no me aborrezca Lejos, no hay lejos para nunca volver No me aborrezca, no me aborrezca Lejos, no hay lejos para nunca volver Lejos, no hay lejos para nunca volver Lejos, no hay lejos Lejos, no hay lejos yo me iré A tierras extrañas me marcharé De mi memoria de su cariño Y yo no estoy muy bonito ¿Cómo dicen? Te olvidaré El mundo, por favor Te olvidaré, chulito ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se va a ver la gente hermosa El Juan Juan Fernando Y la gente Morochucos Gracias Requito Nacional Se te va avanzando Rompiendo las barreras de nuestra frontera ¡Gracias! 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 Y la Lucena de Perú ¡Canvo bailas con la música! ¡Mariela, cuyas mujeres! ¡Tragón, uran y amor! ¡Y espinosa! ¡Para todos estando aquí para mal! ¡Gracias! Juebete así, juebete así, juebete así Búscale, búscale, vas a rebinar Búscale, búscale, vas a obter De la cintura para barro ¿Dónde, dónde? De la rondilla para rebitar Uhhh Búscale, búscale, vas a rebitar Búscale, búscame, vas a bajar De la cintura para barro ¿Dónde? De la rondía para re-invitar Que muchas canciones, que lindas canciones Siga avanzando, un poquito como Seguirá tomando el corazón de esta patria Que todo el Perú, la gente hermosa La furida, la gente la bancaria La gente la jabanca, la gente la mucho linda Como baila, como baila, como baila Como baila, como baila, como baila Es tu sinadura, esta puñita Eso, eso, eso Y esto se dice Yo no tomo agua Y yo tomo cerveza Yo no tomo agua Y yo tomo cerveza Yo no tomo agua Y yo tomo cerveza Salud, salud, salud Si no te lleno, viva Si no te lleno, si no te lleno Salud, salud, madre Por ese bonito año 2024 Así me gusta corazón Recorriendo por todo el Perú Arriba la mano Salud Salud Salud